Bueno, en esta hora tomamos contacto con Valesca Quinteros, quien se encuentra con el diputado del PPD y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Ataduz, para justamente analizar los últimos hechos relacionados con el fallo de la Corte de la Haya y también las palabras del presidente Sebastián Piñera de evaluar si Chile debe retirarse del Pacto Bogotá y también lo ocurrido con Bolivia, la forma en como se ha referido a Chile. Valesca, ¿cómo estás? Hola Germán, tú bien lo decías en la introducción. Hay varios temas que analizar y queremos conocer la reacción del diputado Jorge Ataduz, quien es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, porque este diputado, antes que se conociera el fallo del Tribunal de la Haya, ya señalaba que para Chile sería una buena opción retirarse de este Tratado de Bogotá. Bueno, queremos consultarle ahora al diputado, luego de que el presidente Sebastián Piñera estaría analizando su permanencia. No dijo más, pero por lo menos entró la duda si es que Chile se va a mantener en ese pacto. Muy buenos días, diputado. Buenos días, mucho gusto saludarla. Bueno, preguntarle qué le parece las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, considerando que usted en su momento lo analizó y lo vio como una opción. Bueno, efectivamente, esta no fue una reacción en caliente después del fallo, sino que muy por el contrario. Mucho antes del fallo yo planteé de que Chile debía evaluar la permanencia en el Pacto de Bogotá y por lo tanto yo valoro enormemente que ambos presidentes, el presidente del ejercicio Sebastián Piñera y la presidenta Bachelet, hayan tratado este tema y estén en consecuencia evaluando la conveniencia de Chile de permanecer. ¿Y por qué razón? Hemos tenido también muy mala experiencia con una corte que no solo falla en derecho, sino que falla con respecto a lo que los jueces determinan que es equidad. Y por esta razón, Chile perdió 22.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. En consecuencia, entregarle a esta corte que falla no conforme a derecho lo que significa el territorio nacional, yo creo que eso es algo que tenemos que salvaguardar para el futuro. Porque el 83% de los chilenos estima de que esta no es la última demanda que vamos a recibir de parte del Perú y por lo tanto hay que tomar los resguardos necesarios para el futuro. Esto no significa que no tengamos que obligadamente ir a la Haya por el tema de Bolivia, vamos a tener que ir a defendernos. Pero significa que en 3, 4, 5 o 10 años más, si Torre Tagle vuelve a fabricar una demanda en contra de Chile, Chile no estaría obligado a ir y someterse a la judiricción de la Haya. Así que yo valoro enormemente esta posición adoptada por ambos presidentes. Diputado, usted sigue sosteniendo que el Tribunal Internacional de la Haya no es un mediador válido, que falla más bien de forma salomónica, no considerando los puntos que presentan en este caso Chile, porque fue un fallo más bien salomónico, como algunos lo han calificado, inclusive usted también. Mire, durante 60 años el Perú respetó el límite marítimo en las 200 millas. No hay ningún jurista que pueda fundamentar cuáles son las razones por las cuales la Corte decidió fijar este límite en la milla 80 y, por lo tanto, repartir 22.000 kilómetros para el otro país. No hay ningún fundamento jurídico. Y, por lo tanto, plenamente una situación de carácter arbitrario y salomónico. Y, en consecuencia, por eso que estimo, Chile no puede seguirnos, ¿cierto?, dependiendo de que se reparta su territorio a través de este tribunal que no falla conforme, escritamente, a derecho, como lo sería un juez nacional o la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, que fallan exclusivamente conforme a derecho. La Corte de la Haya no es así. Diputado, a juicio de usted, ¿cómo se debería resolver esta discusión que se ha generado en torno al triángulo terrestre? Bueno, yo lamento de que este tema no se haya tratado en la reunión del 2 más 2, tal como lo señalaron los cancilleres. Era el momento de tratarlo, ¿no es cierto?, para que terminemos con esta espina que nuevamente nos quiere poner el Perú. Fíjense que nos pasaron 72 horas del fallo de la Haya y el presidente Ollantumala ya puso en tela de juicio lo que es la frontera terrestre. Por lo tanto, yo creo que ese tema es muy claro. El triángulo ha estado bajo soberanía chilena siempre y fue ratificado por el Tratado del 29. Además, el hecho de que ya salga un mapa peruano, la Embajada del Perú en Estados Unidos, en donde ponen al triángulo como territorio peruano, a mi juicio no basta con tener eso en un diálogo bilateral. Yo quisiera ver la nota de queja, la nota de protesta de la cancillería chilena porque eso tiene que dar por escrito. ¿Cómo debería resolverlo en este caso la futura presidenta Bachelet, quien va a mantener las conversaciones venideras respecto a esto? Bueno, yo espero que no se adopten las cuerdas separadas como se adoptó durante este gobierno, lo que a mi juicio fue un error, y por lo tanto, si el presidente Morales ha optado por la vía, no es cierto, agresiva, con palabras descalificatorias hacia todos, tanto al presidente Piñera, a la presidenta Bachelet, ayer el vicepresidente también dice que somos un país agresivo. Bueno, si ellos han optado por la Haya, a mi juicio, ese es el camino que hay que seguir y nosotros tenemos que prepararnos bien para la defensa. Yo estimo que es inconcebible que el agente nominado para la defensa de Chile siga en Washington. Él debió haber estado aquí hace muchos meses y fíjense que Bolivia ya tiene los abogados internacionales contratados. Chile aún no tiene absolutamente nada. Según usted, ¿se podría repetir el error que usted califica como no tomarle el peso a esta demanda como sucedió en su momento con Perú? Bueno, después del fallo salomónico que hemos tenido, yo creo que tenemos que considerar muy en serio la demanda boliviana, porque no sabemos cuál va a ser la opinión de los jueces de la Haya. Entonces, debemos preparar una defensa muy sólida, muy contundente, y por lo tanto, yo no sé en qué estado está esto hoy día con un agente que está en Washington como Comisión de Relaciones Exteriores. Nunca hemos podido conversar con él, y por lo tanto, yo creo que no hay que ningunear esta demanda de Bolivia. ¿Cómo cree usted que va a quedar ante los ojos de la comunidad internacional si Chile se retira del Pacto de Bogotá considerando las buenas relaciones diplomáticas que mantiene Chile con el resto de sus países vecinos de la región? Mire, de 35 iniciales países del Pacto de Bogotá, solo quedan 14. Argentina no está en el Pacto de Bogotá y ha sido miembro del Consejo de Seguridad, Canadá también, Estados Unidos, ¿no es cierto?, también, nunca ha estado en el Pacto de Bogotá, por lo tanto, no tiene ninguna consecuencia. Hay gente que tiende a confundir a la opinión pública que esto sería mal prestigio para Chile, en absoluto, están absolutamente equivocados. Son muy pocos los países que están en el Pacto de Bogotá, y hay muchos que se han retirado. En consecuencia, esto no tiene ninguna consecuencia para el buen y alto prestigio que tiene nuestro país. Significa solamente un mensaje claro de que Chile resguarda su soberanía y que, por lo tanto, no puede seguir aceptando que se reparta el territorio chileno. Diputado, ¿por qué usted plantea que la Tribunal Internacional de la Haya no tiene atribuciones para Deremí respecto a la demanda boliviana? No, tiene. Las tiene porque la demanda fue presentada mientras somos parte del Pacto de Bogotá. Sí, pero respecto al tratado que hubo en su momento entre Chile y Bolivia. Pero, por supuesto, es decir, vamos a conocer los fundamentos, pero ellos han planteado los derechos de espectaticio, lo que es una absoluta novedad a los jurídicos. Aquí lo que manda son los tratados. El tema de la delimitación con Bolivia quedó zanjado en forma definitiva en 1904, y por lo tanto, no es cierto que hayamos conversado con Bolivia. El tema marítimo no significa ninguna obligación para Chile. No estamos obligados a sentarnos a la mesa. Lo hemos hecho porque hemos tenido buena voluntad. Sí es posible mejorar su acceso al mar, pero evidentemente por suelo chileno, por soberanía chilena y por puertos chilenos. Diputado, para ir concluyendo, ¿cuál para usted sería la mejor metodología para aplicar y concretar lo resuelto por la Haya entre ambos países? Bueno, evidentemente que yo creo que fue prematuro esta entrada de los barcos de la Marina de Guerra Peruana. Yo creo que primero hay que hacer la cartografía y posteriormente, no es cierto, la ocupación. Pero me parece que fue un gesto muy mediático de parte del presidente Ollantumala para darse evidentemente como triunfadores, y la verdad es que en esto ganaron. Es cierto, se respetó el límite marítimo, no es cierto, chileno, pero perdimos. Los que perdieron mar fuimos nosotros en Chile. En consecuencia, la ejecución del fallo implica también que el Perú debe dar garantías de que van a adherir a la Convención del Mar, lo que ellos no han hecho. Lo que han hecho hoy día es simplemente un decreto, un decreto que se cancela por otro decreto. A mi juicio eso es muy frágil y eso nos le está dando plena garantía a Chile y a las demás naciones de que ellos no van a seguir considerando sus 200 millas como mar soberano. Son zona económica exclusiva y tienen que tener libre tránsito tanto para las embarcaciones chilenas como para las embarcaciones internacionales. Bien, diputado Jorge Atarud, le agradecemos este contacto.